240 grupos armados serían los responsables de las mal llamadas vacunas, por supuesto servicios de seguridad y el derecho al trabajo contra los habitantes y comerciantes de 247 barrios de los 308 que hay en Medellín. Estos datos son el resultado del estudio Economía, Rentas Criminales y Políticas Públicas en Medellín, elaborado por la Universidad de Antioquia para la anterior administración municipal. La publicación da cuenta que en 2015 las víctimas de las extorsiones pagaron más de 9 mil millones de pesos a los combos delincuenciales, mientras que las denuncias por ese delito solo fueron 243. Inclusive yo creo que el tema de los 9 mil millones de pesos anuales es poco, eso está por encima de los 15 mil millones de pesos. Yo he anunciado solamente con el propuesto participativo que el propuesto participativo más del 20% queda en manos de los bandidos. Las intimidaciones de los grupos delincuenciales ya estarían incluso llegando al punto de cobrarle a los hogares de algunos sectores de la comuna Castilla por no reclutar a los menores de edad de esa zona del noroccidente de la ciudad. Hemos investigado también con las autoridades y esto es precisamente una modalidad que utiliza la delincuencia cuando intervenimos cierta forma de obtener ingresos para atemorizar la ciudadanía, pero no hemos encontrado ningún caso donde podamos decir que es cierto el reclutamiento de personas para estos grupos armados. Las investigaciones del Grupo de Microeconomía de la UDA determinó que paradójicamente entre más capturas ocurren, también aumenta la extorsión en Medellín. Esto se debe, según el estudio, porque los responsables de las extorsiones capturados son liberados por falta de prueba o reciben condenas cortas.